Hola 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 a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo les voy a enseñar a como hacer esta personalización de Fortnite ya que muchos me habían pedido que trajera estos tipos de video y si quieres coméntame que quieres que sea la siguiente personalización y si es que es la primera vez que ves uno de mis videos te recomiendo suscribirte y activar las notificaciones que cada vez nos faltan menos suscriptores para llegar a los 1500 ahora si sin mas que decir quieren saber esta increíble personalización vamos a hacer esta personalización o también podemos hacer esta o esta asi que todo queda en tu creatividad para hacer estas personalizaciones yo les enseñare a hacer la primera pero solo es cuestión de cambiar los iconos y modificarlos asi que vamos a comenzar con lo que es esta personalización asi que para hacer esta personalización vamos a utilizar 4 aplicaciones una que va a ser el launcher, otra que va a ser de donde saquemos los fondos de pantalla y otra va a ser donde saquemos los widgets asi que todas estas aplicaciones las podemos encontrar en lo que es la Google Play el launcher que vamos a utilizar se llama Nova Launcher que podemos encontrar la version premium y la version gratis en este caso yo les voy a traer lo que es la version premium de paga totalmente gratis si es que quieres descargar esta aplicación que vale 79 pesos mexicanos totalmente gratis recuerda ir aca abajo en la descripción ya que les voy a dejar todo lo necesario en la descripción otra aplicación que vamos a utilizar se llama Setgate que es donde sacaremos los fondos de pantalla otra aplicación que utilizaremos se llama Super Widget que es de donde sacaremos los widgets que pondremos en nuestra personalización y la ultima aplicación que necesitaremos es Flat White que son los iconos que utilizaremos para nuestra personalización una vez que ya tengamos todo lo necesario lo que vamos a hacer es quitar todos nuestros iconos que tengamos en nuestro menú para que pongamos nuestra personalización a nuestro gusto y si es que se descargaron lo que es el Nova Launcher que deje aca abajo en la descripción van a meterse a descargas y van a instalar el nuevo Launcher que va a ser el Launcher Premier o el Launcher que es de paga una vez ya instalado le vamos a dar en predeterminado para que siempre que iniciemos nuestro celular se inicie el nuevo Nova Launcher y una vez que ya tengamos definido el Nova Launcher vamos a buscar lo que es nuestro fondo de pantalla así que para poner nuestro fondo de pantalla lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación de Setgate y aceptar los términos y condiciones una vez que ya hayamos aceptado estos términos vamos a ingresar la palabra Fortnite y nos van a salir diferentes opciones le vamos a dar clic en la primera opción que van a ser los Wallpapers y vamos a escoger el que más nos guste vamos a seleccionarlo y le daremos clic en Set Set Wallpapers le daremos permisos a la aplicación de Setgate y nuestro Wallpaper ya estará definido en nuestro Home en este caso yo ya me había descargado diferentes Wallpapers así que si quieres este pack que yo tengo lo dejaré igualmente acá abajo en la descripción para que tú te lo descargues en este caso yo voy a establecer este fondo de pantalla y una vez ya establecido lo que es nuestro fondo de pantalla lo que vamos a hacer es mantener presionado el Home y vamos a darle en Ajustes o en Settings en este caso yo tengo el celular en inglés así que vamos a darle clic en la cuarta opción que dice Look y después lo que vamos a hacer es desactivar esta opción para que se oculte la barra de notificaciones y vamos a ingresar a Desk o Escritorio en la cuadrícula vamos a poner 8x7 y vamos a darle clic en la segunda opción y vamos a establecer los iconos a un 90% y vamos a quitar el Label vamos a salir de la aplicación y vamos a checar nuestro escritorio podemos comprobar que ya tenemos ocultada lo que es la barra de notificaciones y los iconos ya no tienen lo que es el nombre ahora lo que vamos a hacer es ingresar los iconos que nosotros queramos en nuestro menú y los vamos a acomodar de la siguiente manera y una vez ya acomodados vamos a ingresar lo que es nuestro widget para poner lo que es nuestro widget vamos a tener presionado lo que es la pantalla y le daremos en Widgets y bajaremos hasta la parte inferior vamos a seleccionar el Super Widget de 1x2 y lo vamos a poner en nuestro menú aquí le aceptaremos y daremos permisos y ahora lo que vamos a hacer es redimensionar lo que es este widget para hacer eso vamos a mantener presionado lo que es el widget y le daremos en la segunda opción y lo pondremos en toda nuestra pantalla y una vez que ya tengamos esto vamos a darle clic y vamos a escoger nuestro widget que más te agrade como pueden ver hay demasiados widgets en lo personal hay uno que me gusta demasiado que es el siguiente es este que se llama Popdate le daremos en OK y lo que vamos a hacer es bajar y donde dices que hay link vamos a aumentarla hasta donde sea de nuestro agrado vamos a salir y podemos ver que el widget ya se estableció así que ya tenemos lo que es nuestra personalización de Fortnite y como dije todo esto queda a nuestra creatividad ya que podemos crear diferentes personalizaciones como las que tenemos acá y de la misma manera vamos a escoger un fondo de pantalla y vamos a establecer los iconos como pueden ver hay diferentes personalizaciones que no tienen widgets en este caso estas si tienen widgets que es el de Zon pero hay otras que no tienen así que todo queda en tu creatividad para hacer tu personalización y si es que creas una personalización recuerda enviármela por Instagram que tendrás un saludo en el siguiente video ahora si sin más que decir hasta la próxima bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!